El Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, en el cual reconoce el valor probatorio de la contraseña. La contraseña se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios que brinda el SAT, a través de medios electrónicos, conformada por la clave en el RFC del contribuyente, así como por una contraseña que él mismo elige. El Servicio de Administración precisa que podrá requerir información y documentación adicional que permita acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y, en general, la situación fiscal de los solicitantes, representantes legales, socios o accionistas. La contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo igual valor probatorio.